Májale para que salgan Saludos y macarrillo, bienvenidos Bienvenidos amigas y amigas, estamos a punto de arrancar Ya calentando motores Las dos escuadras Saluda su amigo el Rigo Medina Muy buenas noches, buenas noches Estamos a ras de pasto Aquí conviviendo con los muchachos Muchachos de manzaneros, ya calentando Saludos, saludos A quien quieren que enfoquemos antes de que empiece Antes de que empiece el partido Estamos a punto de arrancar Muy buenas noches Saludos al árbitro Mejor árbitro, saludos Es lo que hay Señor Miranda La porra oficial, ahora si le dejaron venir Ahora si lo dejaron venir Ahí está, mire Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, gracias Rebeca Saludos, gracias, bienvenidos Tremendo chapu Saludos a mi mamá Saludos a tu mamá Saludos a tu mamá Te está viendo Que le mande saludos No seas siempre Saludos Barbas También, también Vamos a darle espacio a los chicos De manzaneros Del Meritito Guau Compártanlo, compártanlo Gente de Queremos ver gente también de Chihuahua A ver dónde está la gente de Chihuahua Ahí está, ahí está, mire Rebe Señora Rebe Vamos a empezar a mover Muchísimas gracias Saludos Silma Carrillo Ahí está el tremendísimo show Mandándoles saludos Está llegando la gente ya Está llegando la gente Saludos Santana Usted diga, usted diga Usted mándeme Si quiere que lo siga Cuando esté Todas las coladas Me voy así Tras de él Esta transmisión Es de ustedes Un saludo Un abrazo Bienvenidos Bienvenidos Síganlo compartiendo Síganse conectando Por favor Estamos completamente vivo A punto de arrancar Esta jornada Número 14 Y vámonos A acomodarnos Porque van a empezar La presentación Saludos Tremendísimo Zani Valencia Clavasion Clavasion Zani Valencia Síganlo Síganlo Número 14 La primera 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 Están en los caminos Busquets Lולö Cállmon Un�니다 Cállmon Mira la encena A ver si se alcanza Porque lo deslumbra ahí el árbitro Es el que no dice nada Saludos, saludos Vamos a presentar A los chicos de Manzaneros Saludos Ayuta, presente Saludos José Riola Saludos Chinaliz No vino, no vino No me tocó verla aquí en el gimnasio Aquí estamos a la orden Estamos presentando al equipo de Manzaneros Vámonos a presentar el equipo de casa Vámonos Los cuatreros del potrero Para que sientan Todos, todos, todos Desde su casa Vaqueros, vaqueros de agua prieta Ah, bueno ¿Y ahora qué, Pacho? Saludos, saludos Es que no, no, no Solo la conocí por mensaje Chor Rodríguez Heriberto Trejo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Magal es presente apoyando a los vaqueros Yo lo sé, mi gente de agua prieta Mami Papi, el hermoso Tremendísimo Soto Saúl Santana Saúl Santana Del meritito Housespeak Esa, tremendísimo Víctor Chapulín Álvarez Chiquilín Martínez Saludos hasta Mazatlán ¿Dónde está la gente de Mazatlán? Rai Gallegos hasta Utah Saludos para Utah Toda la gente bonita Yo, Esteban Saludos a Irma Carrillo Dice desde el meritito De la ciudad de las montañas Marvin Phillips Saludos a María Isabel ¿Qué se está subiendo? Claro que sí Ahí está el equipo de Manzaneros El hermoso El hermoso Ahí le pusieron hermoso El mismísimo Saludos Ánimo Oscar Saludos Saludos Suerte Los árbitros Saludos Es lo que hay Suerte Saludos a la porra ¿Qué pasó con la parra ahí arriba? Nomás le dieron camisa Ya no vinieron Món a todos a cada one Más que pate el fin de la ear Abra a los seguros Han llegó Carosas ¡No invito aunda! No llevas a la acción Muy bien ¿Tu gracias ya está en la entretensta? Nuevos Casas Grandes Muchísimas gracias, un saludo hasta el Meritito Chihuahua, estamos a punto de arrancar Acomódense Acomódense porque se la van a pasar Muy bien, independientemente a quien le vayan Aquí se la van a pasar muy bien No porque yo Lo esté transmitiendo, ni porque yo La misma gente lo dice Ya calificados Para los playoff, sin embargo Buscan un mejor lugar en la Tabla y evitar al líder Evitar al líder Dorado de Capital Recuerden amigos Esta noche tenemos para hacerse una dinámica Y van a estar en cuenta Quienes vieron por ahí la entrevista que realizamos En la tarde con el coach Marc Quintero, sabrán que tenemos Y que vamos a entregar esta tarde Después del encuentro Aquel seguidor de la Bartolina Que en sus comentarios Nos ponga el marcador De esta noche Bueno, no el marcador Porque el marcador está muy difícil De adivinar A punto señores y señores Amigas Amigos Saludos Saludos Pasamos el roster Repasamos el roster De Manzaneros De Puntemont 1.35 Ramón Barreno Ahí me corrigen si estoy mal O si me apuntaron mal Eric Nuno Eric Nuno Joaquín Villanueva Uriel Vélez Tomás Devin Nuno Andrew Burns Miguel Martínez Iván Bernal Gerardo Chávez Juan Luis Ramírez Desde el Meritito Manzanero Cuauhtemont A punto de arrancar El primer cuarto Muy bienvenidos a todos Bienvenidos Estamos completamente en vivo Miren que bonito Que bonito Poca asistencia Poca asistencia Pero está llegando la gente A punto de arrancar Y Como en los caballos Arrancamos Empieza moviendo la pelotita El equipo El equipo de Manzaneros De Cuauhtemont Chihuahua Saludos a Karen Pernard Se prepara el número 2 Eric Nuno Primer tiro Fallido por el equipo De Manzaneros Que se sienta la porra Que se sienta El apoyo desde su casita Vámonos Su celular Donde nos estén viendo Pónganos Ruaigallegos Rebote fue por el Marvin Phillips Pero no Primer tiro fallado ya Para cada Para cada Equipo Gracias Gracias Rebe Gracias a usted Gracias Prense que esto Es para ustedes Gracias por sus comentarios Gracias por sus Por sus visitas Por sus likes Por sus corazoncitos Que suave Ay por poquito Recupera la pelotita El equipo de Vaqueros La pierde Y Villanueva Nada Ay 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 Apúntenle ese rebotito Otra vez Marvin Phillips Es de la perla del pacífico Vámonos hasta Mazatlán Ay Que finta Hasta yo me la comí Ay Dos tiros fallados Por Por cada encuentro Gracias Claudia Valdez Dice Venga Manzané Bros Vamos a ver Quien falla más Ay Número 35 Ramón Al árbitro más guapo Dice Pues lo que hay también Mira el árbitro Ay disculpen Ay disculpen Si lo sé en candida El árbitro Pero es lo que hay Es lo que manda Manda Tremendo Pues somos Sandy Tres puntitos Ay Apúnteselos a Sandy Tres para El equipo de Agua Prieta Dos Para el equipo De Manzaneros La mueven uno O Nuño De uno en uno Puro Ñuño Puro Ñuño Gracias Gracias Saludos A las chicas My Torena Que ya están adentro Ya están conectadas Ese es el más guapo No Pues sí Es lo que hay también Es lo que hay Ya dijo que no No dijéramos nada Del árbitro Porque Está su esposa Y que no sé qué Ay Dios Pero no sabe Que el momento Decirnos Más le vamos a decir La mueve El tremendísimo Número 5 El equipo Joaquín Villanueva Apúntenle otra Otra tablita El tremendísimo Marvin Marvin Phillips La mueve Sandy 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 No es Villalobos Es Villanueva Del Meritito Saludos 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 hasta Su mamá A su papá A la novia Todo dicho Esteban Cinco puntitos Ya para el equipo De Vaqueros Dos puntitos Dos puntitos Para el equipo De Manzaneros Barreno No le quieren caer Nada Al equipo Al equipo De Manzaneros La mueven uno Hacia El otro Uno Nada Nada Apúntenselo A García Ramón García Barreno Tremendísimo Chapú Saludos hasta Nogalitos Nogalitos 13 Sandy Se está quedando Atrasado El coach No quiere pedir Tiempo Tiempo Fuera Ocho Para el equipo De Vaqueros Cinco Para el equipo De Manzaneros Voy a quedar Ronco Fue horrible Échale Le aviento El cepillo Nada Nada Señoras y señores Es Rebote Para el Tremendísimo Sandy Villanueva Dios Dios La mueve Ray Ray La abre Para Philips Philips Para el Chapú El Chapú Solito Micho Háblenle Que está solo ¿Qué marcaste? Marcó Una violita Pequeña viola Nadie la vio Más que el tremendísimo Copete de hueso El árbitro Apúntenselo al número 32 Del equipo Del equipo Uriel Uriel Bellis Nuno también Perdón Hay como tres Hay como tres nunos Aquí tres hermanos Primos Parientes Saludos desde Morelia Vamos vaqueros Gracias Saludos A la porra A la porra Oficial Vámonos Marvin Philips 11 para el equipo 11 para el equipo De vaqueros 7 para el equipo De manzaneros Vamos Rayas Gallegos Claro que sí Número 17 Le cometen foul Andrew Burns Andrew Burns Aprendense el nombrecito De ese palo Ay Milano ¿Qué estás pitando? Pa 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 Saludos Emiliano Echavarría Se une a la transmisión Su transmisión Su juego Aquí están ustedes también Acompañados por su amigo El Rigón Medina Qué bonito Qué bonito ¿Cómo están? Comenten Comenten Vamos a aprovechar El tiro libre Y lo hizo bueno Apúntenselo Al tremendísimo Burns Marcador 11 para el equipo De vaqueros 9 ya 9 ya para el equipo De manzaneros Abre poquito Para Sandy Sandy dice Pues yo Ya paré Vámonos Philips Esteba se la devuelve A Villanueva No están tirando Nada ya ¡Vámonos! 1 número 32 Se la pasa Se la pasa Al tremendísimo 35 Barreno Barreno A rebote Para Chapu Para Chapulín Qué bonito rebote La mueve Chapu La mueve Chapu Álvarez Se la pasa para acá La pasa para allá Le hago la finta Está el Ray Ay No quieren caer Vámonos Ñuño 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 Nada Vámonos Barreno Qué buen salto Del tremendísimo Chapu Por algo le dicen El Chapu ¿Cómo Esteba? Yo Esteba la pasa Para el Ray Ray para Villanueva ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito! ¡Lo bonito! 16 para el equipo de Vaqueros 9 9 para el equipo Para el equipo de Manzanero Faulecito ahí Se la cuentan Al Chapu Al Chapulín Álvarez Compártanlo Compártanlo Que estamos Que estamos completamente En vivo En vivo Compártanlo A la gente de Chihuahua A la gente de De donde estén Sinaloa Conaloa ¡Uno! ¡Aquí no es mi niño! ¡Ah, qué buen pasecito ahí! Aventando toda la carrocería Pero el rebotito es Para nuestro amigo Marvin Felix La abre para el Ray ¿Ya llegó el Ray? No quiere llegar Ray No quiere llegar Me mueve En uno ¡Vámonos! Otro robo Otra robación De mi amigo Marvin Felix Saludos ¡Ah, qué bueno! Marvin ¡Ay! ¡Tuyo dijo! ¡Tuyo! ¡Nada! Tremendo Ray A las gallegos Ahí le van a caer Las canastitas A Ray gallegos Calienta Santana Vamos a ver ¿Por quién? Tremendísimo Saúl Santana Nuño Nuño la mueve Se la pasa A número 5 ¡Nada! Joaquín Villanueva La falla La agarra Chau Esteban ¡Vámonos! Todito papá ¡Qué buena finta Hasta yo me la comí ¡Clavello! Otra vez Autopase Piquete de ojo Ahí ¡Vámonos! ¡Háblenle! Vuelve a caer En manos de Nuno De Nuño De Nuño A Nuño Sosulo Saludos a Susana Enríquez Compártanlo Compártanlo Hay más gente Hay más gente En Nogales Hay más gente En Mazatlán Hay más gente En Chihuahua Mueve la pelotita El equipo de vaqueros En manos de nuestro amigo De nuestro amigo El Chapulín Alverde Se la pasa Villanueva ¡Ay, ay, ay, ay! Ese rebotito No está cayendo No están cayendo ¡Ah! ¡Qué buen robo! Otra robación Para mi amigo Marvin Phillips Vaquero Va por el triple doble Marvin dice Vamos a ver Ya se aventó asistencia Ya se aventó robos ¡Chau, Esteban! ¡Para Villanueva! ¡Fallan más que mi carro! Ahorita se Ahorita se repone ¡Vámonos, manzaneros! Con todo No, no Las fallas Están siendo De los dos De los dos equipos Las dos escuelas Están fallando Vamos a ver si vaya ¡Oh, la abre para Chau! ¡Vámonos! Se balancea Nomás ¡Ay! Van más falladas Van más falladas Que canasta De ambos equipos Hasta que dice Nuño Llegué yo Número dos Del equipo de Del equipo de Manzaneros Tiempo 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 El marcador Para el equipo De Vaqueros 16 14 Para el equipo De Manzaneros Así es Rebeca López Oh my goodness Un saludo Un saludo Gracias Muchas gracias Gracias por el apoyo Siganlo transmitiendo Perdón Siganlo compartiendo Sigan mandando ahí Su reacción Activen la campanita Porque hay más Hay más Vaqueros Vaqueros Está en play Yo Este juego Este juego Es sagrada Pues importancia Si ganamos Nos vamos Al tercer lugar Hasta el momento El equipo El equipo De Apaches Tiene 21 puntos Ellos ya no Aspiran a subir Porque ya Se acabó Ya se acabó El torneo Para ellos Entonces Vaqueros Tiene 20 Si ganamos Nos vamos A 22 Y en automático Estamos en tercer lugar Y ya rellenan Los equipos A la abuela Para reiniciar Acciones En este encuentro Que repito Vaqueros Va ganando Hasta el momento 16 puntos Para 14 De manteneros De Chihuahua Quiero verlos ganando Donde está Porra Llegaron La porra Saludos Diego Ramírez Se une Vamos vaqueros Andamos Cabalgando Juntos Gracias Así es Oh Chihuahua Pone la de Chihuahua Mejor La mueve Tremendísimo Víctor Álvarez El Chapu La mueve Para Chow 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 Sandy La recupera No la perdió Muy buena Solito Mi niño Vámonos Fawli cuenta Fawli cuenta No 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 Empujación Dice el árbitro Empujación Estamos actualizados Con el diccionario Lo acabamos de agregar A la real epidemia De la lengua Saludos De la H Vamos vaqueros Gracias Carlitos Ibarra Un abrazo Un saludo Estamos completamente En vivo Y siempre No Siempre No Solo fue Triple Y se la pasa a Barreno Barreno dice Vámonos Al tremendísimo Burns Ah que bárbaro Burns Si lo hace Bueno El tremendísimo Burns Número 17 Del equipo De Manzaneros Le aviento El cepillo Ya entró El tremendísimo Chiquilín Martínez Abre para Santana Número 10 Santana otra vez La devuelve a Chapu Chapu dice Vámonos ¿A dónde vas? Quítese No ¿Por qué no crecí más? Dice Santana Santana para Sandy Ay Se acabó el tiempo Nada Toca tablerito Y faulecito La soltó a tiempo La soltó a tiempo Eso sacó De concentración Al equipo de Manzaneros Pero Sacaron A tiempo El tiro fue A tiempo de Sandy Rebote para Martínez Y le cometen Su faltita Su faltita Y dos Dos puntitos Vamos a ver si los hace buenos El tremendísimo Chiquilín Martínez Primer tiro bueno Para Chiquilín Martínez Mandado directamente Hasta Mazatlán La perla del Pacífico Vámonos Segundo tiro Lo hace Bueno Marcador para el equipo Para el equipo de Vaqueros 21 16 16 Para el equipo De Manzaneros De Chihuahua 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 Número en uño Siempre buscando El número 5 En uño Nada Se la manda 3 Hasta Barreno Barreno Se equivoca Y en el pase Y es pelotita Saque abajo Del aro Del equipo O por parte Del equipo De banqueros La porra haciendo Haciendo su Su trabajo Santana la pasa Para Chiqui De rebote Mami Vámonos Qué bonito Lo bonito Saúl Santana Apúntenselo A Saúl Santana La mueve Uno A Está Barreno Villanueva Nada Rebote Para Santana Ya sentaron Al tremendísimo Show Esteban Que descanses Tus últimos Minutitos Y también A Marvin Phillips Ay no Porque El Eminem De Agua Prieta Aquí está Miren Se llama George Rodriguez Ay 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 Nada Falla más Que mi carro Este muchacho Villanueva Del equipo Del equipo De Manzaneros Solito Millón Vale El licenciado 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 por favor Dígame licenciado Ay Ay No 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 contó Esa pelotita No contó Si La faltita Tenemos a dos hermanos Aquí en la duela Por parte del equipo De Manzaneros Érico Un uno El número dos Y también El número Treinta y dos Tomás David Un uno Sale Treinta y cinco Barreno Roman García Barreno También descansa El último minutito Al momento De reanudar Vamos a ver Estos tiros Del uno Del uño Han sido enviados A descansar Momentáneamente Ahí vemos Al Chiquilín Martínez A Joel Valdés Al Papi Soto Josh Josh Rodríguez Y Saúl Santana En este momento Defendiendo Los vaqueros Los dos puntitos Los hicieron buenos Los hizo buenos El equipo El equipo de Manzaneros En cargo del número Treinta y dos Tomás Nuño La mueve George Se lo lleva George Rodríguez ¿Dónde vas? Se le acabó La canasta Demasiado Demasiado recio Ese tiro Intento de flotadita Y Villanueva La vuelve a fallar Sí, sí, sí Allá el niño El árbitro que está allá Es un niño Pero dice que es Para vaqueros Esa pelotita Apúntenselo al Papi Soto ¿Qué estás pitando? ¿Qué estás pitando? ¿Qué estás pitando? ¿Qué estás pitando? Mueve la pelotita Ramírez Número veinticinco Por parte de Manzaneros Hacia Nuño El muevedor oficial Del equipo de Manzaneros ¡Tipen! 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 Facilita la hizo Nuño El número 32 La mueve Santana ¡Saúl Santana! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue mi niño! ¡Yo! ¡No! ¡No llegó jamás Esa pelotita! ¡Ay! La mueve Nuño ¡Ay! Por poquito la roba Ahí Santana ¡Arrepiéntete! ¡Once segunditos! ¡Y se acaba este primer cuarto! ¡Veinticinco para Vaqueros! ¡Ah! ¡Qué buen cambio! ¡Ay sí! ¡Chintecineros a 10! ¡Veinticinco para el equipo! ¡Para el equipo de casa! ¡Veintitrés para el equipo! ¡Para el equipo de Manzaneros! ¡Aplítenme los licenciados! ¡Yo! ¡Ales! ¡Gracias por acompañarnos! Estamos terminando el primer cuarto Estamos en la pausa A punto de arrancar el segundo cuarto No se nos despeguen aplausos para Porra Ahí presente Ahí está, va a presentar Ahí le va a presentar a la Porra A él Tres puntos ¡Uf! 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 ¡Arrepiéntete! ¡Jejejeje! Se emociona, se emociona ¿Dónde está Silvia Maich? Una ena No la vea ¡ Report chance game! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaqueros de Aguaprieta Estaría Estaría ¡Bien! Al término de la ronda La porra. Los perros. Saludos a las muchachas que metió semillitas de contrabando. No sé el árbitro. ¿Dónde está la señora Silvia? Saludos a Xachi. Ahí está la paga salida. De segura está ahí, cerquita de su niño, del baby. Miren la porra, la porra. Es el que trae en el vidajo aquí. Vamos a punto de arrancar el segundo. Dos juegos en agua aprieta. El segundo cuartón. Llegó el gas. Miren el niño que viene ahí. No es un niño, es de hasta 80 años. Ahí lindelgado, gracias por unirse a la transmisión de 9. Joe Ríguez. Vámonos, la pierde ahí fácil entre el tremendísimo Papi y Joe Valdés. Agarón a la barretta, agarón a la barretta. Ah, no, acordaba que tenemos quien defienda a los árbitros. Sí, es cierto. ¡Difant! 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 ¡Ay, ay, 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 Joe Valdés! Por poquito gana el rebote. Lo hizo bueno Villanueva. Se lo pasa a Nuño. Nuño dice, vámonos por aquí. Vámonos por allá. Estoy buscando a mi hermanito. Me siento solo sin mi hermano. Y nada, ahora sí, Joe Valdés. Apúntenselo al rebote. Saludos a Delco, Eli, que se une a la transmisión. Siempre, mi porra fiel. ¿Dónde está mi porra fiel? La mueve Chiquilín Martínez para allá, para acá. ¡Ay, el papi! Fablecito, fablecito del pelo chino. ¡Bien pitado! ¡Bien pitado, Miklo! Ah, no, 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 Miklo, no. ¡Ay, yo no lo agarro! Sin Yolanda, Mari Carmen, dice la porra. ¡Ay, yo no lo agarro! ¡Ay, yo no lo agarro! ¡Amarro también la bolsa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, loco! ¡Yolanda, Mari! ¡Ya! ¡Voy, San Pedro, le asalta a la princesita! ¡De la alma! ¡De conoce la mitad! ¡El juego de hombres! ¡Qué le llorar y ya lloró! 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 Papi Soto los sucio buenos El marcador 30 para el equipo de vaqueros 23 para el equipo de manzaneros Qué buen rebote para Chiquiri Martínez la lleva Rodríguez De tres Hubieras pasado a Santana Pero El hubiera ya no existe Es pelotita para el equipo Y lo hace bueno el equipo Número 5 Villanueva Qué fintita Esa clásica dejadita Demasiado 30 para vaqueros 25 para el equipo de manzaneros Dónde está la gente de Chihuahua Cuauhtémoc La defensa Muy bien aquí Correspondiendo Por parte de Chiquiri El Chiquiri Martínez La mueve el equipo de vaqueros Joe A ver para Santana Le pegan los pies Sí le pegó en los pies Háblense en árbitro Y eso que está a ras de piso Ese árbitro Y no vio Esa jugadita ¿Cómo está el frío ahí abajo? Le dice el árbitro 9 con 55 Cuarto Segundo cuarto Está fresco Calientito Marvin Phillips ¿Quieren que brinque Phillips? ¿Quieren que brinque Phillips? Otra robación Ahora sí Paulecito Paulecito para Yo lo digo Ve usted rebe Me hace que hable de más Allá está el árbitro Es un árbitro a ras de piso Así como está ahorita en la transmisión Al empezar estamos en la duela El ángulo El ángulo del cívado Tomás Muñoz No hace bueno Y es tiempo fuera Pelotita controlada para el equipo Para el equipo de Manzaneros Tiempo pedido por el equipo de Manzaneros Y ya ves Te dije yo que estaba atrás Yo lo sabía Tenemos Tenemos varias personalidades aquí La verdad Hola gente Vendelo bien Tenemos a Amlo La señora también ahí De Señora Cruella de Ville De los 101 Dalmatas Tenemos varias personalidades aquí Muchísimas gracias a la gente Que sigue Conectada Conectada La porra La porra La porra Gracias gente Gracias por estar con nosotros En la transmisión Estamos completamente Completamente En vivo Ahorita vamos a saludar Allá a su mamá también Giselle Maitron Les recordamos Esa es la jornada Número 14 Jornada 14 Para todos los equipos Hoy se acaba La jornada O la temporada En su rol regular Les recordamos Que están jugando En este momento Aquí en el Guti González Estamos buscando Más personalidades Estamos buscando Más personalidades La mueve el equipo De Manzaneros Nuño Nuño Cubre Chapulín Ah que buena Que buena hace la Chapu Número 23 La mueve Gerardo Chávez Tú sí Chávez Le dicen Y No Chávez pasarlo Se acaba el tiempo Que no lo deslumbre El árbitro No es la luz Es el árbitro Ay no me acordaba Que lo están Ahorita le enfocamos Ahorita le enfocamos Para que vea su mamá Y manda un saludito Ahorita En el medio tiempo ¿Le parece? Seguro que sí Nos vamos a parar de pie Ahorita Que se acabe El segundo cuarto Pase roño Que cometió El tremendísimo Saúl Santala Del equipo de Vaqueros La pierde ahí El equipo de Vaqueros La recupera El equipo de Manzaneros Y arranca La mueve La mueve el equipo De Manzaneros Como siempre Núñez Se la pasa A Barreno Ah que buena Robación Para Chapu El mismo Tú la robaste Hágalo papi Chapulín Álvarez El más guapo El más guapo Vamos a ver Vamos a ver Ay siento que estoy La primera Con esa porra No se deja Chabuelo No sabe el power De la porra O qué Están picando Pelón mentiroso Dicen que al árbitro Al árbitro no le van a fiar La mueve la pelotita el equipo De Banzaneros Ah, ¿qué hace? Bien pitado, bien pitado Bien pitado Bien pitado por los niños Segundo, segundo cuarto Está muy entretenido, está muy bueno Ustedes lo están haciendo entretenido Mucho más este partido Ni se diga por qué, el equipo de casa está jugando muy bien Muy bien esas pelotitas Y esos cambios de balón La mueve el chapu No, no De vale esa pelotita Así es, así es Giselle Ni modo, ni modo La mueve la pelotita el equipo El equipo de Banzaneros Número 32, Ñuño Va a buscar a su hermanito el número 2 Miren, yo lo sé Otra vez, otra vez Otra vez Trae en pleito cazado Los dos jugadores Entre el tremendísimo Álvarez Y número 32, Ñuño Entra Rua y Gallegos Llevas tres, tremendísimo Álvarez Pues en los últimos minutos amigos Se han cifiado un poco el juego De las piernas faltas, demasiadas noches Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, quiero llorar, es un tabaco Siéntalo, siéntalo pues Siéntalo 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 Ay, perdón, es que le están haciendo burla al árbitro Yo no, yo no, yo no Una pequeña aclaración por parte de los árbitros hacia la mesa de control Ya siéntate pues Bien pitado, palupa Ahí están regañando a los árbitros del equipo de visitantes La mueve Nuño, número 32 del equipo de Manzaneros Y se la pasa hacia Chávez Luzi Chávez Nada Ah, que buena Oh, otro fablecito, eh Otro fablecito para Otro fablecito para árboles Ya lleva cuatro Ya apaga el micrófono, David Ya me tienes amparado A punto de entrar Show, Esteban Que marcaste, ahora sí Saludos, Insela Álvarez El equipo de casa Está arriba Está ganando La mueve Roy Roy, vámonos, dénsela al que sabe La pierde Roy, pero la recupera Phillips Roy Gallegos Ya dijo, ya llegué Ya llegué, señoras y señores Hasta yuta esa canastita Vámonos Sus primeros tres puntitos de la noche Apúntenselos Roy Gallegos ¡Viva! 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 ¡Ay, bueno! ¡Ay, le empuja, le empuja Villanueva Yo lo vi Y el árbitro la marcó Pórense que los árbitros están al ras de pasto No les puedes, no les puedes hacer una Saludos a Patricia Ramos Que está uniéndose Aquí llegando Jim, dice Ophelia Peralta ¡Ay, ya ve que sí! Saludos ¡Yahú! Saludos Ya llegó, ya llegó La familia Felipe ¡Yahú! ¡Eso, eso, eso, eso! Jorge Antonio Ana Amaya Se acaba de unir otra vez a la televisión Gracias ¡Vamos Roy! ¡Vamos Roy! Dice Maxi Arriola ¡Punto! ¡Punto para la porra! Que gricharon desde su casa ¡Ay, por poquito! La está desviando, la está desviando ahí el equipo El equipo de El equipo de Vaquero Entonces se queda, lo mueve El tremendísimo Burns Andrew Burns Y ya sabemos a quién la va a mover El equipo Nuño Nuño se la pasa a Ramírez Ramírez se la pasa a Villanueva Villanueva, le dice ¡Ay, vámonos! ¡Barreno! Saludos a la gente que está Que está Ingresando Que manda saludos del Meritito Chihuahua Dice ¡Vamos, manzaneros! Número 35 Barreno Anota Esta canastita La hace buena La hace buena Ray Gallego Se la lleva para allá Se la lleva para acá ¡Qué bonito, lo bonito! Marvin Phillips Para el tremendísimo Show Esteban Y le pega, eh ¡Pega! ¡Ay, co! ¡Ay, co! ¡Ay, co! ¡Ay, co! Se la marcaron Se la marcaron En el número 17 Show Esteban Francisco Guerrero ¡Vamos, Mirai! Dice, claro que se la mueve El tremendísimo Pelito de elote Del Meritito de Manzaneros Andrew Burns La mueve De Nuño Hacia Ramírez Número 25 Que se antoja Pues se antoja Y lo más con ustedes Aquí Y la porra Siempre Siempre haciendo Presente No la dejaron venir No la trajo el árbitro Ya lleva refuerzos Para la porra Dice ¡Vámonos! Show Esteban A solito, papá ¡Ay, no llegó! Le faltó comer frijolitos A Show Esteban Cabecita de albodón Nuño Nuño Está buscando otra vez A Barreno No, la abre para Ramírez Ramírez dice Va vetando toda la carrocería Toda la lámina Pero no Se topó con una muralla La muralla de Agua Prieta ¡Vámonos! Tiempo fuera Hay un tiempo fuera Sobre la duela Amigos de la Bartolina Les recordamos el marcador 35 para Vaquero 32 para Mantanero Le vamos a tomar lista Le vamos a tomar lista Quien es esta semana Vamos a ver Quien dice presente Morillo Arman Dice Aquí estoy Ya llegué Marta González Gracias Rebeca Claro que sí Porro oficial Por jugar En este segundo Ay, perdón Perdón Si lo encandilé Pero era yo Burlándome el árbitro Y yo ¡Qué bueno! ¡Paya Dios! ¡Adiós! ¡Qué voy a hacer! Vamos Manzanero Gracias Gracias Ya llegó Ya llegó Felia Peralta Ya llegó Un cubetero Por favor Un cubetero Un cubetero Por favor Raúl Camarón Buena fiesta Que traen Allá Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Patricia Ramos Gracias Gracias Ya llegó Dice Muy bien Maxine Yáu Nos acomodamos Nos acomodamos Una pausa De transmisión Dice El balón Ya se reanuda Para ahí a lo loco En el barrio En el barrio ¡Vive! Eso se lo dejo A los que saben ¡Ay! Apúntenselo Al tremendísimo Andrew Byrne Ahí le encarga un regalito El día 22 de marzo Cumpleaños Así es que El mejor regalo Es que El equipo de vaqueros El equipo de vaqueros Vaya ¡Vive! ¡Vive! ¡Ahora! ¡John! ¡John! ¡Rudríguez! ¡Vive! ¡Eminem! ¡Eminem! Eminem Por favor ¡Déselo a la parinta! ¡Pi! ¡Pi! ¡O solo el número 32 ¡Nuño! ¡Pi! ¡Pi! 38 para el equipo De vaqueros ¡Vive! 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 Para el equipo Para el equipo De manzaneros Está apretado Está peligroso Este marcador ¡Peggriloso! Necesitamos esos puntitos Buenos de Roy Esteban Roy Gallegos Y le hacen la presión Ahí de dos ¡A Roy! ¡Ay! ¡Se lo alcanzan a robar! Y es Pelotita Le solicito El grandote Que se viera Por favor Ya por favor La mueve Número 32 ¡Nuño! ¡Nuño! ¡Ramírez! Pelea ahí Con Adas ¡Sí señor! ¡Qué buena! Lo hace Jure Riguez ¿A dónde vas? ¡Quítese! ¡Ah! Le hace la finta Le hace la acá ¡Ah bueno! Salte mejor Porque se acaban Los segunditos ¡Ah! ¡Ah! Hay un Roy Hay un Roy Y el Roy Gallegos ¡Sí señor! Ya llegó ¡Hay mucho afuento! Hay un Roy No Tony No sé cómo le decían Allá por allá En Chihuahua Cuando andaban de gira La semana pasada Tony Gallego Ese es el comediante No sé Saludos Saludos Gracias La mueve show Tremendísimo show La mueve para acá La mueve para allá ¡No llegó papá! La mueve Peña La mueve hacia Tremendísimo Andrew ¡Ah! ¡Qué buen robo! Otra robación No dice Ramón Barreno Se llama Ramón Barreno ¡Ah! ¡Ya llegó! Es que no sabe Si va Si les va O Reno Saludos Saludos a la porra También de Manzaneros Que está presente Muchísimas gracias Sigue manda un saludito Manda un saludito ¡Ah! ¡Qué buena! Bloqueada Tapón Limpio De nuestro amigo show Esteban Vamos a ver Si lo contesta ¡Ay! No, no, no No sé Pero no, no Bien visto Bien visto 44 para el equipo De Vaqueros 36 Miren ustedes Qué bonito Para el equipo De Manzaneros La mueve ¡Ruay de reversa! Está on fire Encendido El equipo De Vaqueros Otra robación Marvin Phillips Ya lleva como 18 robos Y un pase Para los Vigues Qué buena asistencia Robo Y asistencia Para Marvin Phillips Apúntenselo Vamos a mover la cámara Porque tanta luz Nos encandila Vaqueros Vaqueros 48 El equipo De Manzaneros 36 Dos dígitos de ventaja Ya 48 36 A tomar un chorrito De agua Porque ya tengo Se... Oye No se peguen No se peguen Estamos tiempo pedido Por el equipo De Manzaneros No se peguen No se preocupe Se reanuda el encuentro Se reanuda el encuentro Y Rorriguez Rorriguez Muy bueno, muy bueno Se acoplaron muy bien Lo que hace por su camisa Regresamos, regresamos La mueve nuña por parte del equipo de Manzanero De 3 Ramírez Nada Ay, por poquito Nada Se hizo la remamaramba Papa caliente, pero no Los tiros libres para Ramírez Y al equipo de Manzanero Con agua Con lo que tiene Con lo que tiene toda la noche Solo, solo, tírale Nada Hizo un puntito bueno Uno de los dos tiros libres cayó Y es 37 para Manzaneros 48 para el equipo de casa Recuerden que el corral vaquero Se respeta La mueve Marvin Se le fue Aventando toda la lámina Mi tremendísimo Marvin Phoenix Dice Ya llegué Lero, lero Cantinero Número 32 la mueve Vamos a ver si se la pasa Andrew 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 Andrusolito Nada Otra vez No sé si lleva más puntos o rebotes El tremendísimo Marvin Phoenix Ay, no llegó Ay, por poquito Le cae a las manos de Marvin Phoenix No quiso brincar Pa' qué Encina es Lero, lero Ahí está El encina Qué bonito La mueven Lo cubren Al Nuño Nuño Ah, le pegó en los pies A su compañero Y es pelotita Para el equipo de casa Vaqueros de Agua Prieta Entra el jugador Hay cambio pedido por el equipo de Manzaneros Entró Belis Villanueva Villanueva la lleva por aquí La lleva por acá La manda hasta el pelo Solito el pelo Qué bonito Qué bonito Hasta el show Esteban se le perdió de vista Ya mandó jugada Tremendísimo MC Mike Torena dice Caja No sé si Caja Feliz O qué tipo de box Marvin Ay Aguentando toda la lámina Piquete de ojo Le saca el moco Al tremendísimo Nuño Pero no señoras y señores Le marcan Faltita En contra Del equipo de Manzaneros Dos tiros Se prepara Marvin Marcos Villanueva la lleva ocho puntitos Vamos a ver si hace el número nueve Bueno Vámonos 52 para el equipo de casa 37 para el equipo de Manzaneros A punto de terminar el segundo cuarto Irnos a la pausa Fablecito cometido por Dani Dani Valencia Del Meritito Can ¿Dónde están? ¿Dónde están? Guau, guau Ponla pues Guau Junto para la porra 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 A lo básico Ve que también no pueden hacer Mucha porra, pues no, 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 nos dijeron que podían hacer Y pues, esto anda, le dice, alero, alero Cantinero, esa le falta Nomás a la porra de vaqueros De aguapista, la lleva Sandy La abre para Phillip, pues si me dejaron Solito, vámonos Es lo que hay también, es lo que hay también Ay, Ramírez Ramírez, la vuelve, ah, se acabaron Se acabaron, se acabó el tiempo Volvemos En unos segunditos, vamos a ver Qué, qué traen ahí Ahorita vamos a caminar, ahí estamos a caminar No se nos despeguen, chicas, Mike Torena Y toda, toda la afición, vamos a ver Si está bien, Rebeca Rebeca López, no se podemos enfocar No, ya se fueron, ya se fueron los chicos Ahorita ver si nos podemos enfocar A los familiares ¿Verdad que te acuerdas uno? Lero, lero 55 puntos por 38 Del equipo visitante Con esto, recuerde usted que Mi vaqueros estaría ocupando el tercer lugar En la tabla de poste Y presumiblemente enfrentaría a Inromables de Ciudad Juárez en los playoffs, pero nos quedan dos cuartos más por jugar Y esperemos al final de este encuentro Vamos a pasearnos Vamos a pasearnos ¿Está bien? Giselle, me interesa toda la porra Que nos está acompañando que se queda siempre al medio tiempo Vamos a pasearnos Tenemos, tenemos carga, tenemos tiempo 15 minutitos para pasearnos Y saludar a toda la gente Regresamos Nos vamos a pasear Para que saluden A su mamá, a su papá Y a la chona A punto de arrancar En lugar donde desayuno Los... Oh, que lache La carreta Perdón, bro Saludos a la porra Saludos a la porra Y las camisas Y las camisas Saludos a Pipicota que se está uniendo la transmisión Él me va a permitir leer ¿O no? Le vamos a pedir a... Lo vamos a... ¡Venga! ¡Venga! Le vamos a pedir al compañero Charly Vamos aquí pasiéndonos Miren ustedes Saludos, saludos A toda la porra A toda la porra A la afición Bueno, dice Reconocimiento Patronato pro gimnasio municipal A la administración 2021-2024 A la porra Dice Reconocimiento A doña Adana Lucero Peña Campeones estatales con el sol 20-22 A ver Tú me dices ¿Dónde es? Aquí Y es director del instituto municipal del deporte ingeniero David Corrales Franco No, pues no sé quién es ¿A dónde, a dónde, a dónde? Un aplauso para ella Vamos ¿A qué está aplaudiendo la señora de rojo? Y esta mañana también Siguió entrenando Siguió participando En el... En el... En la clínica que estuvo ofreciendo Omar Quintero aquí Ay, no más ¿Verdad? También tenemos otro reconocimiento Que es para Evelyn González García Campeones estatales con el sol 20-22 Ahorita nos regresamos Ahorita nos regresamos Y las saludamos Vamos a ver Pequeño reconocimiento ahí a las chicas A las chicas Que estuvieron participando En el estatal De básquetbol Campeonas estatales Corazón 20-22 Así lo más Campeonas estatales Este fin de semana pasado Acaba de llevarse este torneo Ganado por el equipo de Agua Prieta Corazón Santana de Nere Queira Espinosa Ganes Fíjense que de aquí De esta selección Seleccionaron A la chica Francia Sea anti Esteban La verdad Un reconocimiento Porque no va a estar aquí presente La van a mencionar Pero no va a estar aquí presente Porque está En el selectivo Nacional A las chicas Campeonas que tenemos Muchas felicidades Se toman ahí La foto La fotito el recuerdo Para las chicas Como les digo Falta la chica La chica que se fue Al Nacional Vamos a buscar otro Reconocimiento Por acá Nos dicen Que es para Ah ok 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 Pues yo estaba buscando A tu mamá Saludos Mi mamá ya corrió Para donde corrió Bueno Tenemos Reconocimientos Pero no están Con nosotros Alán Soto Enríquez Como entrenador A ver que pase Ahí está Ahí está Ahí está La porra La porra Saludos Saludos Y luego también Tenemos Reconocimiento Paseándonos Aquí paseándonos Con toda la luna A Luis A Maitorina Vale Puede pasar Uno de sus hijos No 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 Como jefe Ya miren No malo Ahí están mis pastores Dice ¿Dónde Chary? A Camila Vivaso Saludos Saludos El equipo El equipo De Vaqueros De Agua Piedra Gracias Participantes De este equipo Que nos encuentran Con nosotros Un fuerte aplauso Para ellas Y por último Te vio Feli Peralta Vamos a entregar Un reconocimiento Ahí Etiquetenla Etiquetenla Para una jovencita Para una jovencita Que no está Tampoco Con nosotros Porque en estos momentos Está concentrada En el estado De Sinaloa Por allá De Culiacán Como preseleccionada Nacional Una jovencita De Agua Prieta Que va A representar No nomás Agua Prieta No nomás A Sonora Sino va A representar A México Me refiero A Francia Santi Esteban A ver Ophelia Peralta ¿Dónde está? Que no la veo ¿Qué pasa? Viene su mamá Bárbara Corríez No Pues si viene Se la ¿No? Mira La sonrisa Que trae La gran 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 Que va En representación De Francia Santi Esteban Miren nada más Lo recoge La mamá De Francia Esteban Cuando digo preselección Casi casi un hecho Que sea la chica Selección Fíjense nomás Del meritito Agua Prieta Excelente nivel De la chica Muchas felicidades Y que sigan poniendo El nombre De Agua Prieta Bien alto Saludos Fernando Alberto Que se está uniendo A la transmisión Palabras ahí Del tremendísimo Carlos Carlos Durazo Bravo Bravo a los papás A toda la porra A todos los que los estuvieron Apoyando A sus hijos La verdad Hicieron un excelente papel Invictas Campeonas Invictas Campeonas Invictas En este torneo Así es que Bien merecido Un saludo Un saludo a todos Nos vamos a empezar a mover Porque ya van a empezar A empezar el juego Tercer cuarto A punto de arrancar Volvemos A sentarnos Allá en nuestro lugar Miren que bonito Estamos allá Que bonitos Regresa ya también El equipo de vaqueros Vámonos Tremendo Saúl Santana Tremendo Muchas felicidades A estas Novencitas Teníamos Unas cosas Que le faltan Como los Hace un mal ratito No es el rato Papá Papá Solo por los Porros Un saludo Un saludo Para la porra La porra De los Un saludo Para la porra El que me ha contado Cordo Que pasó Cordo Cordo La rebeñaron A la porra No puede gritar Tanto Ya les dijeron Quien los entiende Pues Dicen ruido Y luego no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos estamos acomodando A punto A punto De volver Bueno Nos quiero De la resolución Que hoy es el último juego De la actualidad Vaqueros Vaqueros Ya lo escucharon Ya lo escucharon El equipo de Vaqueros Está en Playoffs Amarrando el triunfo Nos quedamos En tercer lugar Pendientes Pendientes De los horarios Pero tienen varias reglas Que les han funcionado Y están aquí presentes En esta liga Entonces Es nada más Acatarlos Y se les dice Que no ¿Cómo dice? Que no se le incita a violencia Etcétera Porque si se queja Se queja al otro equipo Etcétera Bueno Hasta pelar el partido O sea Es cosas así Que a veces uno dice Que es parte del deporte Pero igual Igual la porra O igual en este caso El equipo contrario Más si va perdiendo Pues es donde se nota Descontento de ellos Pero de ahí en fuera El equipo de casa Va ganando Vaqueros 55 El equipo El equipo de El equipo de Manzaneros Lleva 38 Ah si claro Es parte del show Parte del show Giselle Pero pues hay que ¿Cómo se dice? Acatar esas órdenes ¿No? Igual como no se puede Traer matracas Este Nada que haga ruidos Puede hacer ruido Por ejemplo Ayer trajeron cubetas Nunca dicen Que no se puede hacer Tambor con cubetas Pero No Dijeron nada Hay que cantar Estas órdenes Que se ha funcionado No incitar a la violencia Etcétera Que pues obviamente A veces El equipo contrario Puede poner Es el pelón Que ya no va a ver Es el pelón Que te caiga Yo no rebaño No le lo vi No le lo vi No le lo vi No le lo vi Yo lo vi Él no te secaga así Yo vi que la usó Dos minutitos Dos minutitos Y arrancamos Hay que compartirlo Hay que compartirlo Compártanlo Que no se le puede ganar Así es que El equipo de caza El equipo de vaqueros De agua fruta Peleando por ese tercer lugar El equipo de apaches Ya está amarrado El cuarto lugar Cuarto lugar Se queda con 21 puntos El equipo de vaqueros A punto A punto de empezar O en caso de De triunfo Nos vamos a 22 A 22 Y no nos mueve nadie Del tercer lugar Pendientes Pendientes Porque En esta misma semana Lunes, martes Estará mandando el rol Ya para los Para los playovers Igual también se les va a decir Si es a ganar 3 A ganar 4 Pendientes Pendientes Porque hay juego Hay juego En casa La vas a sacar Frankie Los an Oscar Que se está uniendo Char 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 Saludos Saludos Marrano Hola Bueno 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 Pues amigos De la segunda Regresamos Para la segunda Amistad Este encuentro Entre vaqueros De agua fria Guarda 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 Vuelve, vuelve la gente, vuelve la porra ¿Dónde está la gente de Agua Prieta? Hermoso, pero ya empezó a quejarse que no le digan hermoso Que no le digan pelón, para que derrapa Arrasa, otro re árbitro, uno se la pasa a uno y hacia Villanueva dice Villanueva Le pega la patita, le pega la patita, la saca el equipo, el equipo de casa Cho Esteban la mueve, será la robación, perdición, cuenta como robación dice la porra Claro que sí, saludos a Ahumada que se está uniendo la transmisión La mueve Chapulina, vale la lleva, vámonos Nada, se pelean eh, que marcaste, otro fablecito de Cho Esteban Ay, mueve la pelotita ya, el equipo cago en un, yo solo eh, se va solito como Pancho por su casa La mueve, la mueve Villanueva, Sandy Villanueva, caballo negro eh, pónganse trucha con Agua Prieta Porque es el caballo negro eh, les puede dar dolores de cabeza a cualquiera que se enfrente Así es que, bienvenidos otra vez, iniciamos el tercer cuarto Gracias, su amigo, el Rigo Medina le dice Aquí estamos con mucho gusto Bajeros versus el equipo de Manzaneros, Manzaneros la mueve con Nuño Nuño, Nuño Enzo, entró encendido eh, Nuño 42 para el equipo de Manzaneros, 55 para el equipo de Manzaneros 3 de ventaja, 2 dígidos, todavía de diferencia Bajeros La mueve, Sandy Villanueva, Duay Gallego, uno para allá, uno para acá Aprovechando la pantalla, así como ustedes aprovechan la pantalla De Vaqueros Agua Prieta Ay, por poquito Ay, la garra, la garra, Barreno, Ramón Barreno Se la pasa Nuño, Nuño, hacia Villanueva Ay, ya, 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 ya Pegriloso este acercamiento del equipo, del equipo, del equipo de Manzaneros La mueve, Chapo Álvarez Así es, así es, no pueden confiarse Oh, se la mueve Víctor, la pasa para allá, la pasa acá para allá Villanueva ¡Vámonos! Saludos, saludos Saludos, Irma Carrillo, así es, no se pueden confiar Le hicieron caso y son 3 puntitos para Sandy Villanueva Ah, ese tremendísimo ¡Felochine! Andrew Burns Andrew Burns La mueve Chapo hacia Ray, Ray se la devuelve a Álvarez Álvarez la mueve, le dice, vamos ahora por aquí, ahora por allá ¡Felochine! Otra faltita, sí Número 5, apúntensela a Joaquín Villanueva ¡Felochine! 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 Sí, Villanueva, Villanueva, apúntenselo, Villanueva hacia Ray Gallegos Es de abajo esa faltita, no había acción de tiro ni nada, así es que... ¡Felochine! Saca el lateral para el equipo, para el equipo de baquets de aguaprieta Y el pelón del micrófono ¡Felochine! La mueve Chapo, Esteban ¡Ah, qué fintota! ¡Hasta yo me la comí! ¡Felochine se detiene en el aire! ¡Se sostiene! ¡Les hace la fintita! ¡La abre para Sandy! ¡Abraa! La mueve Nuño El equipo de Manzanero Bien marcado al hermoso, claro que sí ¡Felochine! 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 ¡Ah, ese muño está on fire! La mueva Quiero Ray Gallegos se lo llevó a todos, miren nomás Con faltita y todo Hay que cuidarlo, hay que cuidar esa rodilla, mi niño Dice que el día de hoy está Sandy, está Philips, está Roy Gallegos No se han desatado, no sé, un jugador con 30 puntos Pero todos los rubros han participado Ya sea Sandy en puntos, 10, 5, 6 asistencias A su vez Philips, 6 rebotes, 7 rebotes Coman los puntos, otros 8, 10 O sea, todos los jugadores la verdad han estado compaginados y jugando muy bien Saludos a Maxina Riola, dice Maxero Punto mío Punto para Roy Gallegos, dedicado hasta Utah, dice Rayas Gallegos Saludos a Armando Miranda que se une a la transmisión ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos escuchan? ¿A quién apoyan? Claro que sí Por poquito la roba, por poquito la roba ¿Está solito Barré? ¿No? ¡Ah, Barré ahí! ¡Todo! Y dice, dos puntitos para mí MVP para Roy Gallegos lo piden, dice Vamos a ver, recuerden que En base a su aportación, en tiros Asistencias, rebotes, etc. El mejor desde Torreón, claro que sí Lo que pasa es que ahorita que me preguntaron ¿Es Ramón? Pues a lo mejor por eso le están diciendo Bah, Barré no El Ramón Nuestro Ray, nuestro Ray es Ray Gallegos Y no hay otro, y vámonos ¡Qué buena clavación de mi amigo Philips! Excelente clavada ahí de nuestro buen amigo Marvin Philips La 9, número 32 Solito Ray, no la abre La abre para Andrew Moore Andrew Moore se prepara solito por Nada, ahí el rebote para Joe Esteban Vamos a darle calnita, hombre, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo sí le voy, le voy, ya va a quedaros Yo sí le voy, le voy, ya va a quedaros Yo sí le voy, le voy, ya va a quedaros Yo sí, yo sí Yo también Axel Torres, saludos, se une a la transmisión Gracias, gracias por unirse a la transmisión También a los que lo ven en la página de Rodrigo Medina Muchísimas gracias Mandamos un saludo a toda la gente El equipo de Vaqueros va ganando 64 para el equipo de Casa 53 para el equipo Para el equipo de Manzaneros Del menitito Cuauhtémoc Chihuahua Vamos, vaqueros, Axel Torres, claro que sí Desde donde nos ven, nos escuchamos ahí Hola amigos, a mis amigos Ayer me preguntaron en mi página ¿Y qué es eso que está transmitiendo en la página de Rodrigo Medina? Es el básquetbol Es básquetbol profesional De parte de aquí Del menitito Guaprieta La Liga Mexbet 2022 ¡Vamos! ¡Qué buena finta! ¡Qué buen pase! Vamos a ver si lo aprovecha Ray Gallegos ¡Uh! 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 Solito Álvarez Segunditos Ocho todavía ¡Philip! ¡Ay! ¡Háblense! Les quedaba segundos todavía A punto de entrar Rory ¡Ah! Le hace la faltita A lo mejor innecesaria Pero que se fuera Se la hizo Marvin Felix A Nuno Toma David Nuno Es el govedor Y el número dos es Ericko Nuno Uno güero El güero Y el indio Número 17 Andrew Burns Nada Le balancea nomás A Barreno La faltita Es antes la faltita Antes Es abajo No, no Ustedes Gracias Gracias por acompañarnos Compártanos Compártanos Paulecito Sacaron la sangre ahí A Barreno Le barrenaron la nariz ¡Vamos! 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 Gracias, gracias por su preferencia Y preferirnos Recomiéndonos Porque vienen los Play Ops Y queremos llegar A nuestro récord Tener récord En las En los Play Ops Sa, sa, sa Sa, 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 sa Y se lo concedieron Sí, se lo concedieron Antideportivo Marcador 64 Para el equipo De Vaqueros ¡Ah! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Vamos! 53 Para el equipo De Manzaneros Hace bueno El segundo Y posesión Para el equipo Para el equipo De Manzaneros Equipo de visitante De Manitito Chihuahua Venga, Vaqueros ¡Hija! Saludos a Marisol Marisol estaba perdida ¿Dónde andaba? O no había mandado mensajitos Nos tenía muy abandonados ¡Qué suave! ¡Pasa! Para en uno Para Barreno ¡Ah! ¡Quítese, mocoso! ¡Bajan ese! Tremendo Philly ¡Qué buena la contesta Con un triple ¡Joe Valdez! Se queda Joe Se queda Joe El número dos ¡Nuño! ¡Nuño! ¡Nada! Sí, sí, sí La marcaron Apúntenselo a Sandy Villanueva Saludos a Rosario Que dicen ¡Vamos Manzaneros! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos Rayas Gallego! ¡Vamos Rayas Gallego! ¡Vamos Rayas Gallego! ¡Vamos Rayas Gallego! Gracias por acompañarnos Y seguir en la transmisión Manden su mensajito ¿Qué les parece Este juego Amarrarlo? Hay que amarrarlo No confiarnos Y enfocados Palabras Palabras claves De nuestra aflicción Aquí en las redes sociales ¡Vaqueros! 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 La pierde La pierde Y es pelotita A favor del equipo La perdió Pero la alcanzaron A Rosar La desviaron ahí Andrew Burns Tiempo Tiempo pedido Por la escuadra Por la escuadra Del equipo de Manzaneros Los perritos de la batonina Hay un tiempo Fuera Sobre la vela Nuevamente ¡Vaqueros! 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 Ya los chavales Tiempo De transmisión Para que Vayan y agarren Sus palomitas Cada cuarto Hay En los 5 minutos Hay un descansado Así es que ¡Vaqueros! Para que vayan Y agarren Sus palomitas Su solita Vamos a La cumpleañera Vamos a enfocar A la cumpleañera No quiere A todos los cumpleañeros Gente que tenga Un pariente Familiar La verdad Muchísimas felicidades Les desea su amigo Enrique Desde el Merito Agua Prieta El Charco Y todas sus colvaderas Les desea Que vayan a hacer Un feliz Feliz cumpleaños Feliz día Acompañar su familia Allí El día De mañana Domingo 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 familiar Pásenselo A compañía Seres queridos En la siguiente semana Hay play-offs Pendientes Pendientes Obviamente No vamos a abrir No vamos a abrir Los play-offs Pero es que Tenemos juegos En casa Hay juegos En casa En el curso De la semana Les vamos a explicar Cómo va a ser La mecánica De los play-offs Si es 1 y 1 2 2, 2, 1 Vamos a ver Cómo es La mecánica De los play-offs La mueve George Se la pasa A uno La abre para Chapu Solito Papá Apúñenselo Álvarez Triple Triple Que aleja Más A 12 puntitos A 12 puntitos Estaban acercando Le bajan A 10 Todavía dos dígitos De ventaja Pero es Ventaja todavía Para el equipo De vaqueros Enfocados Vaqueros 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 A Diego Rodríguez Que se está viendo La transmisión Valdés Le hice por aquí Le hice por allá Se lo apuntaron A Phillips Se lo apuntaron A Phillips Riguroso Fue rigurosa La marcación Del niño Del niño Árbitro Pero ya la marcaron Ya la contaron Villanueva Para Barreno Barreno hacia Nuño Nuño dice Vamos hermanito Vamos Toma Se la pasan A Andrew Así la vio Excelente Apúntense A Barreno Los árbitros De los dos lados De los dos lados Justos Justos No podemos quejarnos Saludos a Concavo y Convexo Por mandarnos Sus mejores árbitros Dice que es lo que hay Pero la verdad Ana está haciendo Muy buen papel Y se diga este niño Miren Es un buen niño Vamos Vaqueros Gracias Saludos María Domínguez Saludio Clávala papi Solo yo Nada Vamos a ver si hace tiros buenos De buenísimo Joe Valdés Nos podemos ir A 12 de ventaja Cochila Yo 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 Vámonos Primer tiro Bueno para Tremendísimo Joe Valdés Viniendo desde la banca Yo 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 Diez puntitos ya. Tremendísimo. Joe Valdez. ¡Oh, no! Axel Torres. Vamos, vaquero. Era muy, muy bien, dice. Concavo y Convex mandándole al tremendísimo árbitro. El pelón. Solo Barreno de dos. Nada. ¿Qué marcaste otra vez? Amontonamiento. Marcó el árbitro. Amontonación. Cambio Ramírez. Entra Ramírez y sale Andrew. Excelente. La historia de Crespo. Saludos. Se viene a hacer Lonchi. MVP. 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 Let's go, Ryan. Se prepara para entrar Ray Gallegos por el tremendísimo Chapulín Álvaro. Vamos a ver si es por él. MVP. 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 Bueno, segundo punto bueno para el equipo de Manzaneros. Entra Ray Gallegos, señoras y señores. MVP. Ya lo escucharon. MVP. Él también. Ah, le hace el recorte perfecto. Lerolero Candelero. MVP. Mirándorona, saludos. Claro que sí. Excelente jugador, eh. Excelente jugador. Ah, Villa Nueva. Ay, por poquito hace violación. Hasta atrás dice. Ay, Joe, 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 Joe. Joe, 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 Joe. Vamos a ver, Joe. Let's go, let's go. Ah, qué buena robación del tremendísimo Sandy. Comete. Ay, to... Pensé que era un pobrecito, pero no. Tocó Raya. Tocó Raya. Sandy Villa Nueva. Le recortaron a nueve la ventajita del equipo. El equipo de Manzaneros. Cambio, cambio por Esteban. Chau, 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 chau. Toma tuya, mía. Te la presto versus Jesco. Nos equivocamos del deporte. Y la mueve. Nuño hace Villa Nueva. Villa Nueva se la regresa a Nuño. Nuño dice. Ay, hermanito, cuídame, hermanito. Qué buen gobo. Robo de Ryan Gallegos. Pauli cuenta. Traeme una Soda, Roy. Traeme una Sheve. Le dice ya. Es por una fría. Vamos, hermanito. Bien pintado. Salio. Pide, Magunta. Y está mal en sus rodillas. Se aventaba como dos kilómetros. Pide cambio. Va a pedir cambio. MVP. 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 ¡Vamos, hermanito! 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 ¡Está siendo el MVP! ¡Bonita, bonita! ¡Vámonos! ¡Gallegos! ¡Y el cambio de Ray Gallegos! ¡MVP! ¡Roy Gallegos! Le toca a la banca, le toca a los titulares amarrar este juego. Ray Gallegos ya hizo su parte, ya los motivó. ¡Y vámonos! De la experiencia, Esteban, se lo pasa a Álvarez Chapu. ¡Vámonos! ¡Se lo lleva, se lo lleva, papá! Lo pasa para allá, lo pasa para acá. ¡Sandy, háblanse! ¡Ah, George, dace la fintita! ¡Tiempo! ¡Háblense, por favor! ¡Gallegos! ¡Dice, claro que sí, Maxi! ¡Maxi, arriola! ¡Mueve la pelotita! ¡El equipo de Manzaneros! ¡Meligruzo está acercamiento! ¡Es pedriloso! ¡Vamos a ver! ¡Ah, el faulecito! ¡Oh, no! ¡Conrecida de bien para que lo pinte! ¡Ven! 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 ¡Mira, Nunes! ¡En su primer tiro libre! ¡Vamos a ver! Lo hace bueno. vamos a ver si comete nada si lo hizo bueno los dos puntitos se acercan se acercan a 10 recortaron a 10 todavía dos dígitos de ventaja vamos a ver tiempo pedido por el equipo de banqueros banqueros 72 el equipo de manzaneros visitante, está dando pelea se está dando pelea pero la ventaja está de 10 vamos a ver si se conserva aún la ventaja de 10 72, Ray Gallegos ya se tuvo que salir un ratito, vamos a ver dependiendo de la peligrosidad del encuentro, del cierre vamos a ver si regresa y vuelve a ingresar gracias a la gente que sigue conectada que nos sigue acompañando muchísimas gracias muchas gracias Cecilia Maya saluderos, compartan nos digan hoy su opinión que mejoramos que más hacemos esta transmisión estos juegos son de ustedes son los asientos que están vacíos ustedes son la afición y quiero que nos sigan y nos digan la verdad saludos Laura Rodríguez se une a la transmisión muchísimas gracias volvemos volvemos a la duela ya se transforman las acciones ya las orientaciones se inician dentro de la duela para reiniciar las acciones del encuentro después del tiempo venido por el equipo de vaqueros volvemos volvemos al juego yo si le voy le voy agua aprieta 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 yo no saludos Gracias, gracias, la mejor corra, la mejor afición, la mejor transmisión, ustedes lo hacen posible, gracias por acompañarnos Barreno, se la pasan a Barreno, solito, solito, lo dejó solito Por el último, yopal Le mueve esta, le meteron, ya le bajaron, y se salió esa pelotita Se ríe primero ah soy yo saludos a luis miguel y el primer tiro errado del segundo tiro errado por el excelente chapulín, el marcador 73 ahora lo vamos a enfocar vámonos ahorita en el descanso les explico el descanso ya vamos a empezar, aquí enfrente está un doble de unos que caminando ahorita se los cuento vámonos robo de mi amigo se la pasa a Álvarez y Álvarez dice Villanueva tu mejor no, siempre no nos emocionaron, se va a ir párenlo, que buen cambio Esteban no quiere caer ese por poquito otro robo ya no lo alcanzaba los años pesa dice Show, ya no me puedo agachar tanto borra 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 este tercer periodo tercer periodo a punto de terminar la mueve Andrew Burns se la devuelve se la devuelve a Barreno Barreno la abre para Ramirez a Ramirez ay por poquito anda hagan fila saludos a Martín Zapata que se une a la transmisión mis niños va a tener van a tener van a tener van a tener sonido ay por poquito Andrew nada rebote para Joe la raya, la raya mi niño ¡Oh, Sandy! Paulecito pedía la dejadita Rebota la pelotita, rebota, rebota Y no se... Ramírez Solito Ah, pues Solito, hasta yo Apúntenselo a Ramírez ¡Buenas pelotita! Álvarez, el tremendo Chapu ¿Ya lo vieron ustedes? ¿Por qué le dicen el Chapu? ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Buen pasecito! ¡Ah! ¡Ea! ¡La pegación! ¡No la vieron, no la vieron! Solito, equivoca ya, Nuño ¡Bien, nueva! ¡Nada! Dos pérdidas de balón Una por cada, por cada Cada equipo Vuelve a sacar el equipo El equipo de casa Algo de Joe Valtos Salud, Maxine, salud Let's go, vaqueros ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, Solito se lo lleva! ¡Chapu! ¡Ah, le pegan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la marcaron! Apústenselo, ese Paulcito Abarrenlo ¡Aborino, upa, lupa! ¡Upa, lupa! ¡Ay, no! Saludos Itzel Álvarez Saludos gracias Compártalo Compártalo Para que toda la gente Chihuahua Sonora nos vea Sinaloa Baja California Vamos a hacer esta afición grande Ah que buena Que buena Cincinnati Ah Bajero 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 Es una jugada espectacular Miren Volviendo al chiste No era chiste Miren es que aquí enfrente Vamos a ver que tanto se puede hacer Ahí enfrente Ahí enfrente Miren Ahí enfrente Ahí enfrente Ahorita se voltea Ahorita se voltea Mira Va a estar viendo y se agachó El señor que está enfrente No es Miguel Hidalgo No 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 es Miguel Hidalgo Claro que no El señor es Encontramos doble Miren a ustedes Ahí lo van a encontrar hablando Definitiva Es el doble de quien señor Es el doble Es su hermano gemelo Del estado de Chihuahua Lo invitó al juego Por eso es que estamos aquí Empieza a hacer historia Con punto primadero En su primera participación Y yo no soy el doble Yo soy el doble del árbitro Para allá voy No es anuncio de Movistar No Yo soy Vamos a cambiarlo ya Porque luego Nos va a enojar El bendísimo Miguel Hidalgo Por eso era El cotorreo aquí Entre los Estamos narrando Para diferentes plataformas Por eso Miguel Hidalgo allá Y aquí está su doble Miguel Hidalgo y Costilla Les quedó el chiste pendiente de ayer Debido al marcador Y todo eso Pues no lo dije Pero Junto que va Va un vaquero Va un vaquero Su caballito Entonces le dicen Ahí Le pego una flecha Sale algo así Y lo le dice ¿Qué? No viste No viste la flecha Le dice No vi ni el apache Así nos fue el día de ayer Nos dieron Hasta para llevar Nos sirvió de experiencia Nos sirvió de experiencia Vámonos Por poquito Cae esa pelotita La mueve Nuño Del equipo de Manzaneros Y qué buena robación De mi amigo Joe Rodríguez A solito papá Joe Rodríguez Joe 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 Rodríguez 79-66 Para el equipo de casa Pelotita Para el premisipo Marvin Filipe La mueve Chapulín Álvarez Ya con cuatro faulecitos Cuatro faulecitos De manera personal Pero está todavía vivo A punto A punto todavía en el límite Pero Está todavía vivo Y hay once minutos todavía Que le quedan de juego A este cuarto Y a este partido A esta liga Ay, se la marcaron ¡Ay, se la marcaron! ¡Ay, se la marcaron! ¡Ay, de amor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Eres Santiago, David! ¿Qué tal? Un saludo para Tavica, muy buena gente. Un panadero. Se vende un panadero. Pablecito. Pablecito para Marvin Felix. Un marcado, se peor. Uno de los Bukis, uno de los Bukis. Tres pablecitos para Marvin Felix. Se prepara para sacar el pelo chain del equipo de manzaneros. Andrew Burns. De tablerito, número 23. Gerardo Chávez. La mueve ya, vaqueros. Algo de Marvin Felix dice. Vamos, Chacu, te la doy. Yo te hago la pantallita. Aprovechate la pantallita así como. Todos ustedes están aprovechando la pantalla. De ahí, vaqueros. Agua abrieta, basquetbol. Saludos a Roser Rueda que se une a la transmisión. Roser. Estamos completamente en vivo. Desde Vaqueros, arte, basquetbol. Y también de nuestra página, El Río Medina. A los que nos escuchen de allá, sigan mandando saluditos. En el transcurso de la noche los leímos. Vamos transmitiendo de manera simultánea. ¡Vámonos! Equipo de casa, el equipo de vaqueros ya está en play-offs. La importancia de ganar, de ganar este juego. Y nos vamos al tercer lugar. Nos enfrentaríamos contra el equipo de Indomables de Ciudad Juárez. La mueve. Nada, no cayó la pelotita. Solito Ramírez. ¡Qué buen robo! ¡Háblense! Otra robación, muy buena robación. Hay que acabarnos eso. Van a ser tiempo. Van a ser tiempo. Más adelante van a empezar a ver paul. ¡Ay, la pierde ahí! ¡Qué buen pasecito ahí de Marvin! ¡Ay, el desaprovechado por Sandy Villanueva! ¡Saludos! Villanueva la pasa hacia Ramírez. Ramírez hacia el Nuño. Nuño la pide Chávez. Dice, dámela. ¡Ajá, quítese! ¡Vámonos! Resultaron efectos, arrobaciones. Y ya el técnico dijo, vamos, vamos. ¡Saludos, Orlando Méndez! ¡Los hiciste pedazos, Orlando! ¡Saludos, Orlando! Se acabó ni la transmisión. ¡Buenísimo, Orlando Méndez! Un abrazo, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Robación en la que le hicieron a este mi amigo. ¡Jale, cura el barrero! ¡Saludos, Orlando! ¡Los vemos, mi niño! No sabe que lo están viendo, no sabe que lo están viendo y está baile y baile, el árbitro lo tiene un pelo de tonto. Un abrazo, gracias a ti mi hermano, nos regalaste tus palabras ahí las impresiones, la verdad muy 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 bien, muchísimas gracias. Todos aquí la verdad, Orlando, no es porque esté usted aquí en la transmisión, se quedaron con esa humildad que tiene, la verdad sigue así mi hermano. Muchísimas gracias, nos estamos viendo con todo, con todo el favor de Dios, en las duelas o en otro lado. Orlando Méndez, excelente, el MVP del juego del día de ayer, saludos. La mueve Núñez, de Núñez hacia Chávez, le dice tú sí Chávez, Núñez se la devuelve. Y si hay a Villanueva, Villanueva la pierde. 13 puntos de ventaja para el equipo de Vaqueros. Vaqueros, 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 vaqueros. Con este triunfo de Vaqueros, a menos que me lo, no me lo, perdón. Según yo, Orlando, el triunfo de Vaqueros, Vaqueros lo coloca en tercero, verdad. Y el equipo de ustedes, de Apache, se quedaría en cuarto. Así que, gracias, gracias por seguirnos. Sé que están en espera de cualquier resultado. Pero, tanto Vaqueros como el equipo de Apache, ya estamos sembrados en la semilla. Chávez dice, pues yo estoy solito. Yo pensé que sí, Chávez a echarla, pero no la fallé. ¿Cómo supo que estaba comiendo semillitas? ¿Quién le dijo, eh? Está bien rica la semillita. Ya me dio sed. Ahora voy a jugarme con el agua. Saludos, la mueve Nuño por parte del equipo de Manzaneros. Se la mueven a Nuño. Y se la mandan a Andrew. Andrew hace a Nuño. Nuño dice, pues vámonos. Nace bueno, eh. Nuño número dos. Por poquito le pegaban al niño, ¿lo vieron? Buena pinta. Bíblix hacia Chapulín. Chapulín. Álvarez. La va a pasar para atrás. ¡Ay! ¿A dónde? ¿Qué marcaste? No, no marcó nada. Nuño. ¡No! ¡Ay, Joaquín! ¡Ay, Joaquín! ¡Ay, qué hicieron! Haciéndola de fantasía, hay que asegurar, hay que asegurar. Hay que asegurar. Hay que asegurar. No podemos regalar la jugada. No podemos regalar la jugadita. No podemos regalar la jugadita. Gracias, Cóncavo y Convexo, gracias. Cantando el Noa Noa, y luego también en donde están, en donde están esos manzaneros que nos iban a ganar, está la porra, mira haciendo su trabajo, está bailando, está bailando, se van a ganar una camisa, se cancela todo, se cancela todo, la mueve salida ya para el equipo de manzaneros, para acercar un poquito, más bonito de ellos y se ve bien, se ve bien, se ve bien, la acercamos, nada, nada, pobrecito, otra vez, se ve bien, se ve bien, ustedes mandan, se ve mal, la alejamos otra vez, Gracias, dice, que se vea mejor ahí, mire el tremendo MC, coach del equipo de vaqueros, la mueve ya, Chapulín Álvarez, para que se vean más grandes esos árbitros, porque se veían muy chiquitos, Solito, oh, qué bonito, oh, qué bonito, oh, marvin, caramba, saca la magia de la chistea, Otro robo de marvin, vamos a quitar el zoom, le vamos a apuntar a la porra, y luego lo volvemos otra vez, se quita el zoom, Ay, el niño, no es que esté pelón, no es que tiene pelón, no está pelón, no está pelón, ¡Ah, qué bueno rebote para Sandy Villanueva! ¡Pelón, la pelota, pelón! ¡Niño, cuida tu papá! ¡Niño, cuida tu papá! ¡Pelón, ¿dónde está? ¡Pelón, ¿dónde está? ¡Pelón, ¿dónde está? ¡Ay, tres puntitos bonitos para Chapulín Álvarez, marcador 86 para el equipo de vaqueros, 70 para el equipo de manzaneros! ¡Ay, por poquito lo cometen, le cometen faul a Nuño, y apúntenselo a Marvin Félix! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso patadero que nos sigan a ganar! ¡Seis minutos, seis minutos de este cuarto cuarto! Marcador para el equipo, para el equipo de casa 86, 70. Vamos a ver qué dice Nuño, si mueve ese marcador. Lleva cuatro muebles, cinco personales. Tremendísimo Marvin Félix. No, no traigo chamarra, traigo una camiseta de vaqueros. Lo hace bueno Nuño. Traigo una camisa rosita. No sé que me voy a... Que vayan a tirar huevazos que se lo tiren a la camisa rosita. ¡La mueve Sandy! Sandy se la regresa Álvarez, Álvarez se va. ¡Oh, qué buen pase! Para allá, para acá. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Otra! ¡Traigo Prigüent! La camisa playera. El de la chamarrita es... El de la otra, es la otra. Sí' el de... ¡Fifo, difference! ¡Fifo, difference! Soy el de la chamarrita azul. No es cierto, soy el del... Suetercito azul dice Vaquero. ¡Ay, por el poquito la borré mi chapu! ¡Fifo! Veintas y dos, Nuño, Nuño se la regresa. A Villanueva, Villanueva dice, ¡Yo también puedo! Así me dicen a mí Mira si me los regalas te dejamos ganar Yo soy el Rorris Ah, Fablecito Ay, 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 por poquito cae Hija, dice Maxi Marriola Ya llegó Maxi Encontrar el punto exacto Hasta cantantes van a llevar a la Academia Vamos a tener que ir 89 para el equipo Para el equipo de Vaqueros 75 Para el equipo de Manzaneros No fueron tiros libres Es, saquen, saquen La mueve Phillips Phillips se la regresa a Álvarez Álvarez dice, dámela Hace el pasecito Oh, qué buen pasecito Asistencia hacia Villanueva Solito, papá Es una playerita azul así Dice Vaquero O Código Fama MVP Pero vamos a guardarlo al MVP Que se recupere de sus rodillas La mueve Chapulín Álvarez La mueve Chapulín Álvarez Rafael Peña Gracias por hacer la transmisión Oh, vámonos Ay, no subió Sí, señoras Sí, señores Fue como la canción De reversa, mami De reversa Sobre Sobre nada más y nada menos De dos metros Diez, dos metros Doce Excelente ahí Entre Villanueva Excelente altura tiene Barreno Solito Solito Ramírez Ay Ahora ni yo me esperaba ese pase Por eso no lo alcancé No lo alcancé a capturar Un SQMI SQMI para la gente Gracias, gracias Mueve Villanueva Sandy Villanueva La pasa para Philly Philly para Joe Valdez Sí, señoras Sí, señoras Noventa y seis Para el equipo de vaqueros Setenta y siete Setenta y siete Para el equipo de manzaneros Señoras y señores El día de ayer Por veintitantos Vamos a ver Qué dice el equipo de caza El equipo de vaqueros No buscamos Quién no lo hizo Sino quién no lo pague La mueve La mueve Álvarez Ay, por poquito le hacen faldecito Él va a hacer el tiempo La mueve La mueve Álvarez Hacia Valdez Ya está Ya está On fire Vámonos Sandy Ay Por poquito La mueve Nuño La quitan facilito ahí Chapulín Álvarez Qué excelentes rebotes Ha tenido Tremendísimo Álvarez Se la pasa Rodríguez Rodríguez Entra el número veintidós El equipo de manzaneros Uriel Vélez Y el número veintitrés Gerardo Chávez Entonces Chávez le dijeron Porque Barreno No le están cayendo La mueve Phillips Se la pasan a Phillips Álvarez hacia Phillips Phillips hacia Joe Valdés Joe Valdés hacia Villanueva Otra vez hacia Valdés Valdés dice Pues toma a la papá No llegó Bien Marcado Mi niño Le dicen Ahí están los niños Este es el niño Y el bebé Allá está bien Tengo que ponerle zoom Para ver a los árbitros Qué bárbaro Ahí te encargo Concavo y Convexo Mándamelo con Peluquín Al árbitro Al hermoso ¡Ah, no! Buena, buena defensa Pero El niño ya Vio faltita La mueve Con tiros Nuño Primer tiro bueno El niño Sole El enano Entra el píclo Segundo tiro bueno Realizado por el equipo De manzaneros Nuño Número 2 79 para Manzaneros 96 para el equipo De caza El equipo vaqueroso Sale Marvin Phoenix Entra Tremendísimo Chiquilín Martínez Joe Ríguez Rodríguez 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 la mueve La pasa para allá La pasa para acá Solito Como Pancho Por su casa Dice Pues si me das Chanza Yo me voy Lo hace bueno El tremendísimo Rodríguez Ahora Ahí se balanceaba Nomás Por un poquito Lo hace Vamos al 99 Cachichen Cachichen Vamos a ver si entra Trejo Debuto aquí En casa 1 101 Entra Valencia Y Trejo Ahora si ya le pusieron Osea si ahora si ya le pusieron Al árbitro Uno de su tamaño Número 2 Saludos Marisol Montiel Johnson Gracias Sandy A descansar Sandy Lo hace bueno Andrew Burns Gracias Buen juego Buen buenísimos Sandy Hizo los dos tiros buenos La mueve Dani Valencia Gracias Eseí David Castro Buen buenísimos Bajero Eso Dani Tiene que tocarme la pelota La mueve Trejo Toca la pelotita Toca la pelotita Y la vuelve a dar a Dani Acabándose los segunditos Ay Le alcanza a rozar No la rozó Dice No 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 Dime vaquero Si la tocó Si la tocó Dice El niño Ah Que buen foul Que buen foul Bien visto niño Le dicen Bien visto A favor del escado De los Tomás De los Tomás De los Todo parece Que se enfrentarán Los vaqueros En la punta de semifinales Que está en la punta de febrero Que lindo Pero buena voz Haciendo una serie de movimientos internos Y evidentemente Esto Esta es una dinámica Subiendo interesante Y otra vez Apúntenselos a la punta de febrero Apúntenselos a Andrew Burns Los dos tiros los hizo buenos Bien Bien Excelente Gracias Gracias Concavo y convexo A ver Coméntanos Porque concavo y convexo Yo sé que es una frase Una palabra Palabra Fue de palabras Pero Guay Dos puntitos Ay por poquito Fablecito 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 Apúntenselo al papi Soto No iba a caer Mi niño Lo hubiera dejado Así contó No te dejes Te está diciendo Que te falta palo No te dejes Ante la cancha Si quieres Necesitamos Vámonos Primer tiro que falla El número 17 Este Este punto es Gracias a la porra Para la afición Para ustedes Andy Burns El segundo Si lo hizo bueno 84 para el equipo De manzaneros 101 Para el equipo De casa Vámonos Papi Soto la mueve Ahorita está jugando La banca Otra vez Ya lo vio Sí porque Tampoco podemos poner Nada Porra fuerte Lero Cantinero Mueve la pelotita El equipo De manzaneros Se la marcaron Se la marcaron Al tenis Dicimos Chico de Martín Esos manzaneros Esos manzaneros Trejo Ya dice ya Nos paramos de pie Nos paramos de pie Porque estamos En el tercer lugar Tercer lugar Se va el equipo De vaqueros Pendientes Por favor Está culminando Este encuentro La verdad Juego muy bueno Venga vaqueros Vamos 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 Gracias a la porra A la afición Que se mantuvo Fiel a la transmisión Y aquí estamos Hija Pendiente Nos vemos Porque Vienen los play-offs Semifinales Ya está amarrado Nos vamos A menos que haya pasado Una catástrofe En los otros juegos Pero Todo apunta a que sea Indomable Desde Ciudad Juárez Pendientes Porque viene Viene lo bueno Viene lo mejor Por lo que estuvimos Peleando toda la temporada Vamos Vamos a acercarnos A los jugadores Acercamos a los jugadores ¡Juanquerón! 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 Vamos a acercarnos Este equipo ¡Vamos a la pieza! ¡Juanquerón! 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 Felicidades vaqueros Felicidades a la afición Público Toda la gente Que nos estuvo Apoyando Este triunfo es de ustedes, saludos a su mamá que la está viendo mi niño saludos mi amigo, te está viendo tu mami hasta Mazatlán mi papá y la chona nos vemos, nos vemos gente, ahorita volvemos ahorita volvemos para las entrevistas Trejo, bien mi niño Oscar sus palabras, sus conclusiones el juego toda una temporada si quieres así una muy buena temporada Oscar, muchísimas gracias la verdad la afición que respalda y la porra oficial allá de Morelia mucho gusto, te mando un saludo sale, sale muchísimas gracias gracias, gracias gente bonita nos despedimos ahorita nos regresamos regresamos para pues para las entrevistas viendo Manuel López haciendo excelente un árbol labor aquí en la banca y la verdad muchísimas gracias vamos a sacarnos un poquito aquí a la porra a la porra del equipo de casa saludos, saludos Maxi la verdad excelente juego del tremendísimo Ray Gallegos nos despedimos nos despedimos volvemos en un momentito la porra oficial